¿Cómo estás vos? Qué lindo, después de tanto tiempo de escucharlo. ¿Cómo estás? Qué linda que estás con ese osaro, Su. Ah, esto, ah, sí, brillito. Me gusta hoy, me puse brillito para todos lados. Sí, bueno, es show, esto es show, viste. Te levantás. Estás muy rubia, Su. Sí, 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 muy. Bueno, basta, basta, no me halagues más, no me halagues más. Escuchame, vamos al punto porque realmente las declaraciones de Andrea para una madre, el hijo, la hija, es todo, es nuestra sangre, es nuestro propio ser. Pero la declaración de Andrea diciendo, Biasotti es el diablo, lo quiero ver preso para que mi hija sane, realmente como título de una nota es fortísimo. Y como vos sos, no solamente el abogado, sino aparte, sos el vocero de Andrea, de la familia del Boca, me gustaría que nos cuentes un poco cómo está todo el proceso judicial. A ver, yo aparte de ser el abogado de la familia, el abogado personal de ella, no soy el vocero, soy muy cercano a la familia. Es una familia a la cual quiero mucho, es una familia a la cual defiendo mucho a capa de espada. Y en este caso puntual lo voy a seguir haciendo hasta el último día, porque la verdad que las declaraciones que tuvo ella no son otra cosa que en realidad el reflejo de lo que cualquier persona, de cualquier madre, de lo que cualquier padre puede llegar a sentir cuando sabe, y sabe mejor que nadie, las barbaridades, las atrocidades y las cosas espantosas por las que pasó su hija, según ella propia lo denunció en manos de Ricardo Biasotti. Entonces, las declaraciones, si bien fueron fuertes, creo que, a ver, vos sos mamá, tenés una hija divina, y gracias a Dios no tuviste la suerte nunca de pasar por una cosa tan espantosa. Le tocó a Andrea del Boca como le toca a tantas personas. Andrea es alguien conocido, muy conocido y muy popular, y eso hace que rebote de otra forma que si fuera una persona que no tenga tanta trayectoria. Pero es realmente desesperante la situación, y la madre lo único que hace es tratar de volcar en palabras, a veces frías, la situación desgarradora por la que está pasando y pasó la hija, y toda la gente del medio sabe perfectamente que esto fue así. Bueno, pero hoy por hoy, ¿cómo está la causa? La causa, mira, gracias a Dios y al empuje muy grande del equipo legal que tiene Ana, está muy bien. Ha avanzado, y te cuento las novedades. La pandemia, como todo, ha frenado muchas causas judiciales, ha habido bastantes parates en algunos casos. Se ha podido lograr que avancen toda la rueda de testigos. Entonces, recordemos un poquito a la gente que la causa es una causa... Acá no denunció ni Andrea, ni el abogado, ni nadie. Acá denunció Ana en primera persona, denunció lisa y llanamente haber sido abusada sexualmente por su propio padre, el señor Ricardo Biasotti, y la denunció por abuso sexual agravado y por corrupción agravada, después de haber denunciado cosas muy feas. La causa se encuentra avanzando muy firme a tal punto que rige una medida perimetral que se encuentra vigente y tanto el fiscal como el señor juez que ha ordenado la medida han ordenado que el señor Ricardo Biasotti no pueda tener contacto de ninguna manera con su hija y ni siquiera contactarla por ninguna red, ni ningún medio, ni ninguna forma. Ni acercarse a un radio de 250 metros del domicilio. Esto, lógicamente, porque se entiende que la chica corre riesgo, como ella misma lo contó, tiene riesgo de vida, tiene miedo que le pase algo, que el padre pueda atentar contra ella por haberlo denunciado públicamente y por haberlo denunciado en la justicia. Andrea declaró hace poco, ¿verdad? Andrea del Boca, declaró sobre este tema. Sí, así es, Pampito. Declaró la señora Andrea del Boca, declaró la madre de Andrea del Boca, la señora María Castro, declaró una de las tías, declaró su hermana, declaró el cuñado de Andrea, hubo cinco o seis declaraciones que fueron contundentes, esa es la palabra, contundentes. O sea, las declaraciones se parecen, ¿a qué me refiero con esto? Porque si uno declara una cosa, otro, digo, las declaraciones de distintas personas tienen que ver. Hay un grado de congruencia prácticamente absoluto, no es que se repite como un relato, pero sí cada testigo desde su órbita ha podido percibir cada uno el rol familiar que le ha tocado, uno como abuela, el otro como tío, el otro como tía, las distintas situaciones por las que atravesó, en ese caso, Ana, que era muy chiquita. Juan Pablo... Y la verdad es que las declaraciones son muy fuertes, chicos, muy fuertes. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Y es real que por parte del padre de Ana se comunicaron con ella, más que nada como solidarizándose, y hubo un acercamiento, contanos un poco. Sí, a mí no me corresponde hablar de esto, pero sí, es verdad, hay una persona allegada, así nos contó Ana, días pasados, allegada a la familia de Ricardo Biasotti, que se contactó con Ana, en cierta forma pidiendo disculpas a nivel familiar y poniéndose a disposición en un tema económico para solventar de por vida los tratamientos psicológicos y psiquiátricos que está pasando Ana, y se ofreció pagarlos, eso hay que decirlo, no sé cuál será el grado de culpa que siente el familiar, pero sí existió ese ofrecimiento, pero fue descartado de cuajo por Ana, porque ella tiene su terapeuta, y está haciendo un trabajo bastante duro, pero bastante bueno, y la verdad que no quiere aceptar ningún tipo de nada, de nada, de nada, del lado de la familia paterna con todo lo que ha pasado. Juan Pablo, un poquito emparentando con esto que decís de su tratamiento psicológico, su mamá, Andrea del Boca, dice que necesita justicia para que su hija sane, pero también esto tiene este costado psicológico que evidentemente es un trabajo que tiene que hacer Ana Chiara, ¿cómo la ves, vos que estás en contacto con ellos, cómo está atravesando ella este momento, si pudo avanzar, está mejor? Mira, si te digo eso, te miento, no está bien, claramente no está bien, ellas como vos bien decías, ellas no buscan venganza, ellos lo que buscan es justicia, yo quiero que todos los que nos están viendo del otro lado sepan que cuando una persona, en este caso, que no se reclama un bien patrimonial, no se está reclamando un pedazo de un campo, o una herencia, o lo que sea, se está reclamando que haya justicia. Acá no se busca venganza, no se quiere venganza, se quiere que de alguna forma, a veces la justicia, en forma tardía, pero que pueda reparar o intentar reparar el daño que ha causado, y sobre todo algo muy importante, que es que este tipo de personas, y me refiero en este caso a los pedófilos en general, a las personas que, en este caso, como bien dijo Ana, y lo denunció ella, que ha abusado, ella misma contó que su padre ha abusado de ella, se da algo muy particular, que es que la víctima es permanentemente asustada, permanentemente intimidada, para que la causa no pueda avanzar, y esto sí ha pasado, esto sí ha pasado, la han intimidado para que la chica no pueda denunciar, han querido de varias formas, primero recusando al juez de la causa, imagínense que en un proceso penal, cualquiera de los que están en el estudio, que yo los conozco a todos ustedes, somos gente de laburo y gente de bien, si alguien tuviera una denuncia penal, lo primero que hace una persona de bien es que se presenta ante la justicia e intenta dar su versión y declarar. En este caso, no fue así, lo primero que hizo el señor Ricardo Biasotti fue intentar recusar al juez, es decir, para que la gente entienda, sacarlo de la cancha al juez natural del proceso. Y después ha intentado obstaculizar todo tipo de medidas probatorias que ha pedido la fiscalía. Entonces, cuando uno ve este marco donde están las cosas, lógicamente que la gente, en este caso Ana, tiene miedo. ¿Cómo no va a tener miedo la persona que pasó por lo que pasó? Te quería preguntar justamente en qué estado está la causa, cómo están ustedes y Ana Kiara, por supuesto que es la denunciante, respecto a cómo actuó la justicia, porque escuché declaraciones del abogado de su padre, ella lo llama su progenitor masculino, diciendo que no pasaba en la justicia lo que en los medios había contado Andrea del Boca. Entonces, ¿cuál es la situación en este momento y si él puede ser detenido? Buenísimo aclararlo. Como decía Aristóteles, la única verdad es la realidad. Lo que yo hablo lo puedo graficar rápidamente con documentación. No me corresponde a mí, porque yo no soy parte del expediente, de estar mostrando a los medios de comunicación las cosas. Sí les puedo decir que es una fiscalía especializada en delitos sexuales de menores. El fiscal es una persona muy seria. Y después de escucharla, Ana dispuso una serie de medidas. Y la cantidad de material probatorio que hay, se han aportado dibujos que constan en los expedientes, donde cuando ella era muy chica, aportó dibujos dibujando al padre con todos los genitales hacia afuera, es decir, con cosas que solamente una chica que ha pasado por esto lo puede saber. Y la fiscalía dispuso que se le dé rienda y crédito a la totalidad de los testigos. Esto es muy importante, porque si esto no fuera creíble, la fiscalía directamente no le da... No da lugar, claro. No da lugar. Entonces, no solo declararon todos los testigos, sino que los testigos lo han incriminado muy duramente. Ahora, lógicamente, yo entiendo al colega, al doctor Marcelo Parrilli, que la verdad, defender no me gustaría estar en sus zapatos, pero lo que no tendría que hacer, me parece, es algo tan bajo que es atacar a la víctima. Ustedes saben que cuando la primera vez que tomó Estado Público esto, la defensa de Biasotti la trató de loca la chica de mitómana y después empezó a acusar a los medios de prensa, a decir a ustedes, a los periodistas, diciendo que ustedes sean los responsables directos de esto. La verdad que es poco desafortunado lo que está... ¿Él no quiso pagarle para que se callaran? ¿No hubo un tema así? ¿Cómo había sido eso? ¿No quiso ofrecerles dinero para que se callaran? Mirá, Pampito, vos me conocés hace muchos años, me has hecho muchas notas en muchos temas judiciales. Sabés que si yo no fuera un tema absolutamente serio, yo no me voy a prestar a semejante posición para esto. Exactamente, existió un intento concreto por un intermediario que tenemos en común con el señor Biasotti, cuando empezó todo esto y veía la tenacidad con la que yo me movía judicialmente con mis equipos, intentó lisa y llenamente ofrecerme un dinero para que yo me corra y la deje, digamos, sola a Ana. Y después intentó, la fueron a buscar al teatro una vez a Ana, no la han lastimado, no la han agredido en absoluto, pero si una persona le ofreció y dijo, venía en nombre de su padre, le dijo que, por favor, no ratifique la denuncia penal y que él le podía decir exactamente cuánta plata quería que se la ponían en un bolso, textuales palabras, de la puerta de la casa. Juan Pablo, y en base a esta causa... Perdón, como esto no pasó, como esto no pasó, porque yo no voy a ofrecerme al mejor postor y voy a dar plata porque es un mercado persa, y la hija mucho menos, y no se pretende acá un tema económico, no se pretende un resarcimiento económico ni se está buscando plata acá. Lo único que se busca en este caso, y ustedes lo saben bien, es que las personas que cometen este tipo de cosas paguen, en este caso con delitos tan aberrantes de los que hablamos, el costo es muy alto, porque estamos hablando de muchos años de prisión, de ser encontrado culpable, y como no me cabe la menor duda que va a ser encontrado culpable, de ser muchos años de prisión. Entonces, ¿qué es lo que se intenta hacer? Por un lado, desprestigiar a la víctima. El otro día hablaba con una experta psiquiatra, especialista en temas de pedofilia, y ¿sabes lo que me contaba? Me decía que el patrón de los abusadores y de los pedófilos siempre es el mismo. Primero, cuando atacan, busca la indefensión, por eso atacan. Después buscan perpetuarse en la impunidad, es decir, que no puedan ser descubiertos, y cuando son denunciados, buscan intimidar a la víctima, y después aislarla del entorno, es decir, sacarla a los abogados, sacarla a los medios, ¿para qué? Para que la persona se quede sola y no tenga defensa, es decir, no pueda acudir a nadie. Y en esto se da, en la mayoría de los casos de pedofilia, si ustedes observan, se da el mismo patrón. Primero se desprestigia a la víctima, después se desprestigia al entorno. A mí me hizo una denuncia fantasma, una cosa que no existe, diciendo que yo lo había amenazado. Es una cosa que no nos lleva a ningún lado. Es loco. Juan Pablo, te quería preguntar en base a esta causa, porque vos sos el abogado también de la primera dama, y tengo entendido que el presidente se solidarizó con André y te lo comunicó. ¿Es real eso? No, 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 no es así. Yo no hablo con el presidente de estos temas, ni me corresponde, ni le corresponde al señor presidente hablar de estos temas. La verdad, nunca le he comentado nada vinculado con esta causa puntual al presidente de la Nación, ni creo que a él le corresponda estar, ahora conociéndolo y siendo una persona de bien, creo que tanto Alberto Fernández como cualquier persona de bien no tendría, creo, ningún problema de solidarizarse con quien sea. En este caso, cuando una persona es víctima de semejante atrocidad, y repito, acá no importa si es Andréa de Boca o Pirulo, es una chica menor de edad que sufrió y denunció y tuvo la valentía de denunciar nada más y nada menos que a su propio padre. Entiendan la magnitud de lo que estamos hablando. Seguro. Vamos a sumar a la charla a Dani Gómez Rinaldi. Dani. Sí, Juan Pablo. Primero, comunicarte mi alegría de que la justicia te haya dado la derecha en esa causa que te habían iniciado, estaba al tanto de eso. ¿Y por qué? Ya sabemos que la justicia es lenta, pero ¿por qué estas dos causas que mantiene Andréa de Boca se están estirando tanto? ¿Cuándo crees que vamos a tener una decisión por ambas causas? Vamos al tema telenovela, el tema El Padre de Ana Keara. ¿Cómo estás, Dani? Qué lindo verte con una camisa blanca sin tantos sacos. Me resulta raro. Mirá, hablando en serio para poner un poquito de humor a semejante tema áspero, por un lado la causa madre de Andréa vinculada con el tema de la novela Mamá Corazón. Ustedes sabrán que estamos a la espera de que arranque el juicio oral por un montón de causas vinculadas con temas de la pandemia y demás. No han comenzado la mayoría de los juicios orales este año. Fuimos la única parte que se prestó a que eso suceda y prestó su conformidad escrita para que avance lo más rápido el juicio oral, porque siempre dijimos, y ustedes me conocen en esto, siempre dije lo mismo acá, ojalá llegue el juicio oral lo antes posible, porque Andréa va a poder demostrar que esto fue un tema político y está absolutamente clarificado todo. Está terminada la novela. No solo que existe, está, Pampito, ahí está el tema. Antes decían, la novela no se insonó. La novela está ahí, está terminada. Falta editada. ¿Está editada? Sí, claro. ¿Está editada? Sí. Ahí. Falta editar y pulir algunos capítulos vinculados, los últimos creo que 12 capítulos vinculados con lo que es sonido y mezcla de ambientación. Claro. Un tema técnico. Y la verdad que es muy probable que con el cambio de gobierno que hay, porque esto era una postura, en su momento la vicepresidenta de la nación, la doctora Fernández de Kirchner, fue la que en cierta forma impulsó, no solo esta novela, sino darle un impulso a la ficción en la Argentina. Y es muy probable que la novela pueda dar la luz. La novela pueda no solo terminarse, porque falta editar una cosa que es algo técnico, no es de costo, sinceramente, porque no es un tema costoso, ya está hecha, sino que fue realizada en tiempo, en forma y en costos. Lo que pasa es que por las mezquindades políticas a veces de este país, que cuando uno, en el caso de Andrea, que es una persona declarada peronista, una persona defensora de la doctrina nacional peronista, en el gobierno anterior fue obviamente embarrada. los vaivenes de esta mezquindad política, que cuando estás de un lado te juega a favor y cuando estás del otro no, depende para dónde sople el viento, pero es muy probable que la novela vea la luz y no va a faltar mucho. Y la verdad que el juicio todavía no ha arrancado, pero estamos absolutamente tranquilos en eso porque la contundencia del material... Y la otra causa se ha dilatado mucho por la pandemia, pero ahora el fiscal, el doctor de la fuente, en un acto muy... de mucha... sorteó todos los obstáculos que le quiere plantear la defensa de Biasotti para que esto se dilate y se dilate en forma constante y ha adoptado que se empiece a producir la prueba y ha pedido hasta incluso que Anabella y Quique Torres, Anabella es la hermana Andrea, que se encuentran al exterior mediante el consulado de Los Ángeles puedan declarar. Y ya declararon. Y las barbaridades que han declarado son muy serias. Entonces, ahora estamos esperando la pericia psicológica que va a ser la madre de todas las batallas que, miren qué casualidad, Ana pide a gritos que se pueda realizar la pericia. ¿Saben por qué no se hace? Porque la otra parte permanentemente con chicana de un lado y de otro se opone a que esto se pueda hacer por un tema técnico, etcétera. Entonces, cuando esto se haga yo, no me quiero apresurar, pero va a haber novedades importantes. Porque estas personas que han sido denunciadas por semejantes barbaridades, cuando la justicia compruebe fehacientemente lo que todo el mundo sabe, esta persona no puede tener otro destino que no sea la presión, las rejas, la cárcel. No puede una persona que ha cometido los derechos estos de ser encontrado culpable que no sea otro destino que la prisión. Juan Pablo, muchísimas gracias como siempre y un cariño muy grande a tu padre, al doctor Carlos Fiorivello. Le mando un cariño al viejo que seguramente te estará viendo. Te mando un beso grande a vos, a todo tu equipo, lindo charlar. Lindo fue verte, como siempre, un cariño grande. Chao, mi amor. Un besito. Chao, mi amor. Gracias, gracias.